Buenas tiburones y bienvenidos a Comerner of Poker Chew Si señores, aquí volvemos a estar Ha dicho un suscriptor, JoseMM, que juegue en San Angelo Bueno, esperamos la carretilla, o... me voy directo, no se, me voy directo aquí, a ver ¿Cuánto tarda? Me parece que voy a seguir, eh Voy a pata, tú, tarda al menos Si, veis, porque la carretilla iba para arriba, tardaré menos Bueno, he tardado menos Eh, vamos allá, tengo cuarenta mil Es esta, no es este, pone salón Es cual, lo concéntrate, pone salón Eh, organizar, si, veinticuatro, valor inicial, compra, ahí Las cartas, color, 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 yo que sé Vamos a poner negras, no? Si dan un toque de siniestro Vamos allá A ver que conseguimos hacer Estoy super helado, super frío, super todo Vale, tanto en la vida real como aquí Llevo desconectado tiempo, que veáis una partida de... Bueno, porque cada lunes a lo mejor... No, a lo mejor no Es que grabé dos seguidas Para tenerlas ya hechas Entonces, ahora mismo estoy un poco descolocado Pero el póker nunca se olvida, no? O eso dicen Vamos a ir Un tres y unas, por qué no, eh? Que sepáis que a esta serie le queda muy poquito Porque, como podéis ver, estoy haciendo porque me lo pedís O porque también a la gente le gusta... Le gusta ver como juego al póker Pero la serie está llegando... Uhhh... Está llegando a su fin ya Y tengo que pasar a las nuevas series Y nadie me aconseja ningún juego más de póker Entonces... Hay que... Hay que cambiar, no? Cómo... Cómo era eso? Mmm... Evolucionar o morir, era? Cómo era? Ay... Actualizarse o morir, no era? Cómo era? Es que no me acuerdo de la frase Bueno... Yo creo... Que subo y todo Vale A que me echan en la primera partida Quien se iba a imaginar Que me iban a sacar un full En la primera, tú Ya lo ponía bien grande, eh? Has quedado en el puesto 24 Ya lo he dado sin... Sin organizarlo yo, eh? Cuantos hay? Tantos? 16 jugadores, pues 16 jugadores Es que tíos... Es que madre mía Me han hecho plas plas Así, mira, ya En los dos... En las dos, eh? En las dos mejillas Me han dado... Me han dado... Me han dado, ostia Me han dicho, venga, chaval A ver si espabilas un poco Mira, ahora tengo un 6 Hay un 10 Pero es que hay que imaginar Que... Que iba a tener un full Cabroncete este Paso yo también En la misma situación, eh? Tengo aquí un tío que va... El otro era el que estaba aquí Pero... Ostras, con dos 10 Ahora sí que lo voy He aprendido la lección Tiene un trío, ¿sabes? No tiene un full Pero tiene... Ah, sí, hay un full Hay un full en la mesa, tío Qué cojones Es decir, que... Otro full Yo tenía dos parejas Y él tenía otro full Ostras, tú La misma situación Es en bucle Entras en bucle Ya hemos aprendido la lección Ya no vamos, eh? ¿Veis de qué sirve jugar al póker Sin perder dinero? Te das cuenta de estos errores Que haces... No voy Te das cuenta de estos errores Que haces, eh... Tontamente Y que te pueden llevar, pues a eso A arruinarte Si hubiésemos aposto a 100€ Me hubiese quedado sin 100€ Alguno diría, bah, 100€ Yo me lo saco del bolsillo Vale, pues 1000€ Ya no te lo sacas tanto, eh? También me lo saco del bolsillo Bueno, pues 10.000€ Ahora, ahora, ahora Eso ya, los 10.000€ Poca gente se los saca del bolsillo El mismo día O el mismo mes Es que con uno y unas Siempre está ahí la duda, ¿no? De que... Puedo hacer escalera Sí, voy a subir incluso Vale, aquí vamos todos a muerte, ¿no? De momento Mi carta es alta Voy a pasar Hay un 3 Necesitaría un 9 Si alguien apuesta No Ahora ya Si alguien apuesta Bueno, si él pasa Yo también paso Perfecto, que siguen las cartas Vale, he ganado yo Yo sabía que digo Si yo... Porque si yo subo Es decir, si con este subo Este... Me puede subir Aunque... Este es el Vista Oscura Mira, el Sam Vista Oscura El que... El que tenía que retar Perdón, eh? Porque se... Me vaya de punta a punta Pero si yo subo Y este luego me sube Ya... Ya me ha cazado De esta manera he ganado Que tampoco no he ganado mucho Pero... Me coloco en tercer lugar Si voy a ir Dos rombos Con una K Y un 7 Voy Os recuerdo a todos Que os podéis suscribir A mi canal Eh, Tibu Gracias Tibu Vale, tengo un 7 Y una K Y hay una J en la mesa Ta-ta-tan ¿Escucháis? Ahora tengo un trío Si, si Tu subes, yo también Venga Con un trío Puede tener un full layer Puede tener un 7 y una J No Bueno, enseñamos cartas Hombre Puede ser que tenga otro 7 Puede ser A lo mejor me he precipitado A subir Así, pam Pero si ella subía Yo tenía que subir O sea, aprovechamos Y a ver si alguien Cuela o no cuela Yo paso en esta No sé si os gustaría que hiciera un directo de poker Os gustaría y así opinamos todos Pero claro, es que Más o menos Son 25 personas que ven mis vídeos No creo que lo podréis ver todos El mismo día que quedemos A lo mejor somos dos personas A lo mejor somos dos personas Pero si alguno quiere que haga un directo de poker Lo hacemos Y jugamos todos juntos Me dicen Apuesta, no apuesta Me volvería un poco loco Pero bueno, sería algo divertido Como por ejemplo el día 28 Que es el último lunes del año Podríamos hacer un directo de poker Ahí nos echamos las risas Ostras Este va fuerte Voy a subir A ver cuánta gente se retira Vale, ese va Ese va Y este va Perfecto, ya nos hemos quitado Wow Si se acabó Un 9 y una jota Vamos Sería De momento un as De momento no tenemos nada, eh Me parece que ellos tampoco Otro 8 Pues mira Habrá que pasar Este se lo está pensando ahora Que se hemos pasado todo O sea, a ti Y seguramente no tenía nada Que seguramente iba de farol Pero... Aquí no es cuestión de arriesgarse Aquí es cuestión de Pensar con la cabeza Que si no nos pasa lo Lo que anteriormente nos ha pasado Nos hemos ido al lobby 14-16 Uff, a lo mejor pego algún corte, eh Porque eso Aún queda mucha partida por delante Me ha tocado un rey y unas Me ha tocado un rey y unas Voy a ir porque son cartas altas El vista oscura que hace Hostia, el vista oscura va fuerte, eh ¿Le subo o qué? A ver quién va de verdad El vista oscura va de verdad Todos Bueno Yo no lo tengo tan claro ahora Pero... Si que es verdad Que me parece Si mal no recuerdo Que si saco una Q Voy Si saco una Q Me parece que es escalera, ¿no? Dos, tres... Porque es un Acer Ah, voy a ir Por si acaso A ver si saco algo Uff Ya no voy Es que no tengo nada Solo hay dos, seis Aunque sea un poquito Pero no voy Se lo reparten entre ellos ¿Cómo es esto? Ha ganado este al final Ah, por la Q El vista oscura está jodido, eh No sé a qué va a ganar él Es lo veía tan convencido Y él seguía apostando Él sigue apostando No hay un Q Hay que ir, hay que ir Mira, tengo una Q y una K Este no va Este tampoco En si las cartas Oh... Si le saco un dos Me se lo lleva él Vale Pillado Me llevo yo tu dinero Jugador asesino Plata Que bien Quedan 13 jugadores Ya queda poquito Y con estas cartas voy, eh Quiero quitarme a este de encima Lo hace... La máquina le ha puesto Una inteligencia artificial grande Pero me parece que me lo voy a encontrar hasta el final Este ya no va, este va Este también va Bueno Uff Subo No va Este va Este tiene algo de corazón ese ¿Corazón? Uy, me sacan una Jota Me sacan una Jota Es que no tengo nada Tiene una Q Es que yo no tenía nada Yo tenía dos 5 solo He hecho bien, he hecho bien en retirarme Bueno tiburones Que sepáis que el señor Lucas Errandiz Nos... Nos ha dado Bien para el pelo En la mesa Ya estamos 8 Y supongo... Y supongo que la otra mesa El Sandro Pinedo también ha dado bastante bien Ahora... Aquí los 8 Que yo creo que vamos No vamos a durar nada Tal como está el nivel Nos van a dar pero bien Un 3 y un 9 Uff, que cartas Es que no... Ni voy Y este tiene un 2 y un 4 Mira, se cabrea Es que yo creo que es... Más o menos, si eh Aquí están los pobres Aquí estamos los medios Y aquí están los ricos No Es que están más fuertes Ahora voy porque Es la puesta alta Ya sabéis que yo voy a la... A la retirada siempre A ver si... En la puesta alta Me sale alguna carta buena Que parece ser que sí Es que siempre, eh Siempre me pasa lo mismo En la puesta alta Siempre me salen cartas buenas Bueno... El porcentaje está así Vamos a ver si puedo sacar Algo bueno de aquí Paso Paso Madre mía, tío Tengo cartas altas Me salen cartas bajas Eso también el porcentaje es así Sí, hombre, sí Ala Quédatelo tú A ver, no saca ni lo que tenía Eso me da una rabia Vamos a tener que ver A... A gente profesional jugando al póker A ver si también hacen eso De que... Sin poner cartas en la mesa ¡Pam! Te meten ahí... 500 dólares Seguro que algún capullo de estos hay Que jode la partida Mala, como este Pues subo más Y se ret... Ahora se retira Ahora se retira Paso Y claro, ya te la ibas tú Un 8 y un 5 Yo tenía la Q, ¿sabes? Una partidaza he hecho, eh Vale, nos ha dejado más pelados Que una rata Pues nada, ahora Aguantar como podamos Hasta que veamos Nuestra oportunidad Bueno, esta Es nuestra oportunidad Voy con todo He aguantado lo máximo que he podido Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que ya nos vamos fuera Uy... Yo no puedo opinar No puedo decir El otro tampoco El indio también está callado, eh Pues vale Ese se apuesta más todavía Porque se quiere llevar el premio Así un 5 Vale... Aguantamos un poco más Muy bien El indio se va Y yo, pues mira 370 más Que no sé si me dará para otra vuelta Ahora... Ahora lo diré De momento, mira Tengo un 8 Un 8 y una J Ese se retira Ese también Ese también Y este Pasamos Aquí hay que aguantar, vamos El tipo Haga lo que haga falta Pasamos Un 7 Si sale un 10 Sería Lo mejor para mí Otro 9 Le apuesto Me lo juego todo No va, vale Cuando hemos cartas 570 que me llevo Me dejan un día más sobreviviendo 570 Yo con quedar tercero Ya tengo bastante Porque si quedas quinto Te dan algo o qué Primer lugar Segundo lugar Tercero Cuarto No Tienes que quedar cuarto Si, voy Si van todos voy De momento tengo una J Y un 9 Yo paso Que raro Rarísimo Uy, ahí hay una escalera Pero vamos Yo porque no tengo ningún 10 Si no tendría escalera Yo paso Si alguien apuesta Que tiene escalera Ahí lo tienes Me retiro y miro Bueno Doble pareja No tenía escalera Yo que tenía Una pareja Hombre, por la apuesta que ha hecho Yo pensaba que tenía un Una de estos Bueno, vamos a intentar aguantar Si veo que Me salen cartas buenas Estas no Es que van a por 400 Voy a aguantar otra ronda más Tengo un 9 y un 10 de corazones Voy a ir Con todo Un 9 y un 10 de corazones Probabilidad de que me salga escalera Alta Me saltaría un 8 ahí, eh Yo no puedo pinar aquí Una K No Me voy Levantar Ahí está la K Qué pena Qué pena Quinto lugar, señores Quinto lugar Es una pena Había llegado hasta tan lejos Pero me la tenía que jugar ahí Dos derrotas ¿Dos derrotas? Han habido días peores Pero no pasa nada, tú Hay póker aún por delante ¿Tenemos pendiente? A ver Pendiente tenemos Si vamos a otro pueblo o ciudad Que me lo tenéis que decir Si queréis jugar una partida Todos conjuntos Es decir, que si somos dos, pues dos ¿No? Dos, más yo, tres ¿Vale? Entonces, como queráis Y si no, pues Al final de año Yo ya dejo de jugar Ya pasa otro juego Como comprenderéis aquí Hay poco más que rascar ¿Vale? Yo creo que Los episodios que he hecho de póker Son bastantes Para más o menos Ver un concepto de cómo se juega Y si Y viéndote ya el primero O segundo Y el tercero Ya creo que queda claro Si a alguno le gusta Este juego Y quiere que siga jugando Pues nada Que me lo diga Y alguna partidita De vez en cuando Iré subiendo Yo espero que os Hayáis disfrutado Aunque ha sido una partida Muy, 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 muy light Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego tiburones! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!